Debo decirle que hoy salieron varias informaciones de un tema que yo traté a principio de la semana, el tema del agua embotellada al sol, en colmado y en transportación de vehículos. Entonces, miren lo que dice esta especialidad. Ellos se comprometieron, plantas taparán camiones, acarrean botellones de agua y los colmados. Dice aquí, mírenlo aquí, plantas taparán camiones, acarrean botellones de agua, mírenlo ahí. Y los colmados también, dice que los colmados también se comprometieron, compró consumidor, a mantener tapado, no al sol, en la sombra, los botellones de agua. Pero miren lo que dice este especialista sobre el agua expuesta al sol. Agua expuesta al sol puede provocar cáncer. Mírenlo ahí, que ese fue un tema que nosotros lo tratamos al principio. Dice que la especialista en radiooncología puntualizó que no existe un solo plástico que no emita la sustancia. Que cuando se calienta, hasta el momento que yo haya leído y que yo conozca, no existe ese tipo de plástico. Que no expire una sustancia química que se convierte en cancerígena. De modo que, si no se produce, para que ustedes vean el papel que juega la prensa y que juegan los medios de comunicación, en la defensa de la salud de la gente, en la defensa de los derechos de los ciudadanos. El listín diario fue el que produjo ese reportaje de cómo en una gran cantidad de colmados y embotelladoras se exponían los galones de agua, los botellones, a la luz del sol. Y que eso, lógicamente, tiene que hacer daño. Bueno, pues miren, ya se están tomando medidas. Y parece que se va a actuar con cierta drasticidad. Y qué bueno, porque la salud de la gente hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y yo creo que es una medida bastante buena que definitivamente vamos a darle seguimiento y los ciudadanos que compran agua de botellones tienen que rechazarla cuando se la vayan a vender del sol para que cuiden su salud. Porque nosotros tenemos que ser un ente decisivo y participativo. Nosotros podemos ser indiferentes y más cuando las cosas son para beneficio de nosotros. Eso es así, señores. Tenemos que definitivamente ser protagonistas en favor de nuestra propia salud y nuestra propia seguridad. Gracias. Gracias.